Este tutorial es para poder utilizar lo que es la aplicación de Zoom Las que ocupamos para las videollamadas, para los entrenamientos, etc. Lo que tienes que hacer, obviamente, primero es entrar a tu Play Store ¿Sale? Entrar a tu Play Store Y una vez que estés dentro de tu Play Store vas a buscar la aplicación que se llama Zoom En este caso ya la tengo aquí Y vas a seleccionar el primer enlace, este que es Zoom iCloud ¿Sale? En este caso ya la tengo instalada Lo que voy a hacer es que, bueno, solamente la voy a abrir Una vez que abre, como toda nueva aplicación te va a pedir que te registres ¿Sale? De preferencia, tú le vas a dar que te quieres registrar con el usuario de tu Facebook Para que salga tu foto y te veas todo muy bien ¿Sale? Una vez que pasa eso, el primer menú, este de contactos es para que tú puedas agregar a las personas Que ya tienen a lo mejor un Zoom preestablecido ¿Sale? En opciones, obviamente, te va a decir cómo es que tú estás logueado Es donde tú te puedes salir y donde dice Meet y Chat Es donde tú, en la parte donde dice Join a Meeting ¿Sale? Aquí Ahí nosotros te vamos a pasar un número de ID Que en este caso no se imaginemos que es este ¿Sale? Y con ese es el que tú te vas a conectar Una vez que tú lo pongas ahí, se va a poner en azul el botón que dice Join Meeting Y ahí tú le vas a aplastar y entonces ahí te va a mandar a lo que es la sala en vivo de donde está la presentación Ahora, si tú quieres dar un Zoom, si tú quieres dar una presentación aparte Lo que tienes que hacer es irte a donde dice Schedule, bueno, donde está el monito este ¿Sale? Y ahí le vas a dar un clic Cuando tú le das un clic ahí, normalmente te va a salir así, mira Te va a salir esto así Para que tú sepas el número de ID que tú tienes Es necesario que actives la opción para que te dé tu número de ID Que en este caso es el 494-455-0766 Y con eso sencillamente lo que vas a tener que hacer es darle Start Meeting Y ahí te va a abrir una sala para que tú puedas compartir ese número de ID Con las demás personas, con tus invitados o con tus amigos Para que te puedan ver en la reunión ¿Sale? Entonces, eso es todo lo que estamos haciendo ahorita Eso es lo que es la aplicación Zoom Cómo utilizarla, espero que te haya apoyado Te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo Bye